Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 12 de agosto de 2021, los asambleístas Ricardo Vanegas Cortázar y Peter Kahlo Caiza Latín presentan a la Presidenta de la Asamblea Nacional su proyecto de ley reformatoria a la LOES. Luego de una lectura crítica a su documento, me permito comentar los siguientes aspectos, que a mi criterio destacan de su propuesta. Las reformas sugeridas al artículo 20 de la LOES está en que las instituciones de educación superior públicas podrán incorporar al presupuesto del ejercicio fiscal del año siguiente los saldos presupuestarios comprometidos y que no se devengaron en el año en curso. Nada nuevo bajo el sol, ya que su propuesta es una reescritura de cómo funciona en la actualidad el proceso de asignación presupuestaria y que busca una eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados a las IES. La propuesta de reforma del artículo 36, en el cual se plantea aumentar del 6 al 8% la asignación de los presupuestos de las IES para ejecutar proyectos de investigación y adquirir infraestructura tecnológica, es una propuesta que en texto se lee muy bien. Tener más presupuesto, pero ¿qué carece de los instrumentos para medir la calidad de esta asignación? Instrumentos que nos permitirían tener indicadores y así justificar cómo el país se ve beneficiado por las investigaciones que realizamos en las IES. La reforma propuesta del artículo 166, los asambleístas buscan mantener al CES como el órgano a cargo de la planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior en el país. La propuesta de reforma finaliza con la lista de verificación de que la misma cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o de ESE. Para finalizar, considero a esta propuesta como una 4x4, es decir, cuatro funcionarios encerrados en sus cuatro paredes lanzan ideas sobre un sistema del cual poco conocen. Mucho ganaría este tipo de iniciativas si desde la asamblea se convoca a la sociedad civil a debates abiertos que aportan en estos documentos que son de interés general. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.